Si una caramba de bailar, y esa chucha vida que tengo, me la voy a gozar. ¡Ella, pues no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ella, por favor! ¡Chutada, puedes tomarme ahí, grito! ¡Chutada, puedes tomarme ahí, grito! Ayuella, brindame, se viene ahí, grito. Ayuella, brindame, se viene ahí, grito. ¡Sí, sí! Si me quieres, no digas me, grito. Yo no me entiendo certanito. Ay, si me quedas, me lo dices, me quito No me sé si me quedo, me quito Ay, porque yo conozco los vejitos Ay, que por mí se están muriendo, me quito Ay, porque yo conozco los vejitos Ay, que por mí se están muriendo, me quito Vamos a bailar, coca Vamos a bailar Yo se lo digo Gracias mi querida, gracias a todos Por ese cariño, gracias